Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Dulce22, soy el Oji y hoy les traigo con ustedes el resumen de Acapulco Short 10, capítulo 1, vamos a comenzar El día de hoy empezamos con que la nueva temporada de Acapulco Short ya empezó y debido a esto y el gran estreno que se tendrá el día de hoy a las 10pm por MTV pues el resumen del capítulo 1 se los traigo Primero nos enteramos de las nuevas llegadas, como la de Ellie, que viene de Resistiré pues los primeros dos integrantes se le agregó Sebastián ya que como sabíamos es amigo o algo así parecido de la misma Ellie Abel fue el tercer integrante en llegar a la nueva casa de Acapulco Short debido a que como sabemos en los primeros días, en las primeras horas de la temporada empiezan a llegar los integrantes y asimismo a conocer la casa, las camas, los cuartos, etc. al igual que el despacho Aquí es otro de los integrantes para esta nueva temporada de Acapulco Short 10 y al final de cuentas fue el cuarto integrante en entrar a la casa Short esta temporada Después pues ya se vinieron Fernanda, Karime, El Chile, Alba y Aki que son los personajes más conocidos en las anteriores temporadas y que vienen repitiendo para esta nueva temporada Pues todos se empezaron a llevar muy bien, se hablaban, se querían, etc. También al final vimos como Andrés se intentó implementar a todos los demás integrantes ya que como sabemos es un chico fitness y más que nada pues no le caen muy bien la mayoría de las personas y quiere un poco más con Jackie que con Ellie o con Fernanda Nos mostraron una pequeña riña si se pudiera decir así entre Fernanda y Jackie debido a que Ellie tuvo algo con el ex de Fernanda o algo así parecido en resistiré o algo así no recuerdo muy bien a lo cual pues Jackie le dio risa y lo mencionó a lo cual Fernanda agarró la botella y se le empezó a echar a Jackie a lo cual Jackie también reaccionó e hizo lo mismo con Fernanda pero al final de cuentas todo fue un chiste y no terminando haciendo nada pero lo más importante fue después cuando Karime y Fernanda se empezaron a llevar bien y mencionaron que nunca pensaban que iban a lograr eso porque se caían muy mal el chileno se quedó atrás y mencionó que quería tener algo con Fership ya que como sabemos en las anteriores vacaciones siempre tienen que tener algo ellos dos muy pendientes a esto porque Chile logró coronar el día de hoy Ellie no quiere ser plato de segunda mesa de Abel porque Abel a fuerzas quiere con Jackie ya que han tenido varias conversaciones entre ellos pero al final de cuentas no llegan a mayores donde Ricky menciona que tiene que ser un poco más reservada o no hacerle tanto caso para que Abel sea diferente al mismo tiempo Abel llegó a pedirle a Ellie que estuviera un rato con él aunque platicaran más que nada la llegada de Yawi hizo un poco de impacto en la casa debido a que Karime y Chile lo recibieron muy bien y Fernanda se quedó impactada porque no sabía qué hacer y además Sebastián le dijo a Ellie que no hiciera panchos o problemas porque él no los quería tener debido a que sabemos que Ellie andaba con Jay y después pues Yawi intervino o algo así parecido donde no terminaron muy bien esa relación con Jay aparte de la relación de amistad que tenía pues con Yawi se podía decir entre comillas y Fernanda no sabía qué abrazar o qué hacer porque prácticamente la temporada donde entró Fernanda la trataron muy mal al final de cuentas tuvieron que como pasar o pausar algo con ese problema que tiene Ellie y Yawi y pues se dieron un abrazo se recibieron y no pasan mayores pero lo importante de aquí es que después de esto Karime reveló que está comprometida y Yawi le mencionó que prácticamente van a ser las últimas vacaciones al igual que Karime que dijo que ella quería dejar lo que sería todo eso de andar con gente de andar en las fiestas pero ella lo dijo de diferente forma y más que nada para no hacer tanto Pancho al respecto chicos pero además de esto le podemos agregar que Karime no se iba a ir sin hacer algo con Alba debido a que Alba fue la que se sintió más mal con todo esto que acaba de pasar además de que Jackie pues tenía algo ahí con Andrés donde tuvieron unos besitos y sabemos que también Jackie ya viene un poco amarrada se podría decir con su novio con su pareja y que al final de cuentas terminó un poco mal aquí vemos cuando Karime y Alba iban a ir al despacho a hacer cosillas malas Yawi le quiso dar un poco de consejos a Andrés y Andrés pues lo tomó un poco mal y dijo que no tenía como darle consejos a Andrés haciendo cosillas malas con Jackie obviamente al final del capítulo nos mostraron como Eli también Fernanda al igual que Abel al igual que Jackie terminaron hechos bultos pero pues es para recuperar energía chicos en los avances nos mostraron un agarrón entre Alba y Jackie ¿qué esperan ustedes sobre esto? los estaré leyendo ya saben suscríbanse y compartan denle like nos vemos chao chao ¡Gracias!